hola pittys bueno yo os traigo una receta que me comenté en un vídeo de compritas y tal y me habéis pedido muchos que la grabara ya tenía en mente grabarla es una receta que se la inventó mi marido pues un día que no esperábamos a nadie aquí en casa y de golpe llamó mi hija que venían los dos vino mi padre total que dijimos que hacemos de comer yo me empecé a agobiar un poco porque aquello que dices bueno puedo hacer esto pero no tengo bastante cantidad bueno un día de estos que a todos nos ha pasado alguna vez y mi marido me dijo no te agobies déjame a mí y dije pues toda tuya la cocina entonces se inventó este plato y deciros que bueno que nos ha gustado a todos le hemos vuelto a hacer un montón de veces es súper sencillo son ñoquis que sé que muchos no habéis nunca comprado ñoquis porque no sabéis cómo se hace y hoy vais a tener aquí una receta porque a partir de ahora podéis comprar ñoquis los ñoquis para los que no sepáis es una pasta italiana que está hecha de pasta de como la pasta de sopa y patata vale entonces tiene una textura son estas bolitas tiene una textura entre patata y pasta muy rica vale bueno pues ingredientes una bolsa de ñoquis estos son de mercadona pero da igual los de lidl salen buenísimos también donde los donde los encontréis ñoquis son frescos está en la nevera queso en polvo al estilo parmesano si tenéis parmesano mejor si no este salsa pesto que también algunos pitis me han preguntado para qué usas la el pesto pues para pasta para acompañar una carne para acompañar un pescado para muchas cosas si os gusta esta salsa la podéis acompañar con unas patatas asadas o sea con muchas cosas pero para esta receta vamos a usar el pesto verde luego aceitunas tengo ya el pote voy abierto aceitunas negras sin hueso y aquí tengo este bol de pimiento verde y rojo que es el de mercadona que venden congelado lo tengo aquí para que se descongele vale estos son los ingredientes que vamos a usar para esta receta como podéis ver es que no tiene nada vale en el fuego tengo una ollita con agua que se ponga a hervir entonces os voy a explicar cómo se hacen los niños aquí tengo la olla vale con agua no he echado sale no lleva sal entonces la tengo aquí calentando y cuando esté ya hirviendo entonces cuando le vamos a echar la bolsita de ñoquis bueno pittis veis cómo está hirviendo el agua pues ahora es cuando vamos a echar los ñoquis vale como podéis ver los ñoquis se van al fondo de la olla entonces cuando empiecen a flotar y estén todos aquí arriba es que ya los tenemos hechos aflojamos un poquito el fuego nada yo lo tenía el árbitro al 12 para que hirviera y ahora lo he bajado al 10 vale entonces cuando empiecen a subirse por aquí ya los vamos a tener hechos mirar pittis ya está hirviendo y están ellos aquí arriba pues ya lo tenemos o sea son nada tres o cuatro minutos como mucho y ya tenemos los ñoquis hechos entonces vamos a colar los ah 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 y los echamos en esta fuente veis como queda vale ahora vamos a poner el pesto esta receta se come fría bueno fría temperatura ambiente vale les vamos a darles vamos a mezclarlo todo es la primera vez que lo hago yo es siempre lo hace mi marido pero hoy el pobre tiene que hacer cosas que hemos sido hay que a y hemos comprado muchas cositas que vais a ver unos cambios aquí en casa vale tenemos ya suficiente vale están todos mezcladitos ahora vamos a echarle aceitunas negras lo hemos probado con aceitunas verdes queda más bueno con aceitunas negras vale esta se ha ido y el pimiento que ya lo tenemos descongelado y mezclamos y mezclamos y ahora por último le echamos el parmesano y volvemos a mezclar y tenemos este plato terminado pitis ya os he dicho que era súper sencillo y está muy bueno aquí está pitis nuestros ñoquis del piti mayor ahora lo dejamos aquí que se enfríe hasta que tenga temperatura ambiente y listo y a comer también hay otra opción pitis que también lo hicimos una vez y es ponerle cebolla picadita muy pequeña también queda muy buena pero bueno que sin cebolla tampoco pasa nada pero si le queréis poner cebolla cortadita también queda muy bien pues nada corazones aquí tenéis una receta más no os olvidéis que es del piti mayor y nada si le hacéis ya me comentaréis abajo que tal os ha salido espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.